Oye, ¿y tu chip? ¿Ya lo cambiaste? Bien. Oh, qué flojera. ¿Cuándo lo haré? Cambiarte a Claro nunca fue tan fácil. Solo compras tu chip y lo activas tú mismo. Cuando quieras y donde quieras. Descárguela y sigue los pasos. Activar tu chip es fácil, rápido y seguro. ¿Cuándo lo haré?